Hola a todos, soy Michael, el Sviso Latino, y hoy estoy en un lugar muy 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 especial, un glamping aquí en Ibagué, Colombia. Y como tal vez saben, usualmente los glampings en Colombia son un poquito costosos, pero ese, entre semana, tiene una oferta que es $230,000, que por un glamping es muy muy barato. Y vamos a ver cómo es. Aquí está la entrada. Nuestra habitación se llama Catleya, no sé cómo se dice. Y aquí está la entrada. Bienvenido. Vamos a ver. Eso es el DOOM. Y les voy a mostrar al final, porque es como lo más importante de un glamping, obvio. Aquí tenemos eso, donde se puede sentar, tomar fotos con la vista allá de Ibagué. Es hermoso, la verdad. Ibagué es una ciudad no tan grande, pero es muy 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 hermoso, porque aquí puedes ver la ciudad. Y hay como las montañas alrededor y es hermoso. Me gusta muchísimo. También aquí hay como sillas y yo hice una sorpresa a mi novia, por eso hicieron como decoraciones aquí. Puedes elegir, por ejemplo aquí dice te amo, con las flores y el jacuzzi, que definitivamente voy a usar más tarde. También hay un baño aquí. Vamos a ver cómo es el baño. Y la verdad, está muy chévere. Hola, Maiko. Aquí el baño y la ducha. Nada como guau, pero todo lo que necesitas, muy limpio, muy muy chévere. Yo aquí, porque pues obvio estamos en una montaña, no hay como restaurantes o algo, pero hay un lugar aquí donde se puede cocinar. Pues es muy básico, pero hay como cosas aquí para cocinar, hay agua, aquí puedes cocinar algo, también puedes hacer un asado. La verdad, hay todo que necesitas por una noche aquí para cocinar y comer algo aquí con esa vista hermosa. Y mi favorito es aquí, hay un pollo. Tiene miedo, pero hola. ¿Quieres ser mi amigo? Creo que no quieres ser mi amigo. Ok, les voy a mostrar la habitación en unos segundos, pero primero yo quiero intentar eso. Vamos a ver cómo funciona eso. Si está cómodo. Uy, la verdad está muy cómodo. Miren. Ese es, uff, es una chimba. Y la vista. Me encanta, la verdad. Y ahora al fin vamos a mirar la habitación, lo más importante. Vamos a entrar. Y uff, me gusta muchísimo. Eso también es parte de la decoración. Pues si quieren hacer una sorpresa a su pareja o a alguien importante en su vida. Aquí te pueden ayudar y es muy, muy lindo. La cama se ve muy, muy cómoda también y es cómoda. Aquí te puedes sentar otra vez. Entonces, hay un tele. Muy chévere. Porque, pues, yo no sé si voy a mirar tele, pero tal vez. Y hay una nevera aquí, donde, eso no es del glamping, pero nuestras cosas que llevamos para cocinar. También hay un ventilador porque, obvio, eso se calenta mucho durante el día. Pero en la noche creo que hace frío. Y yo quiero saber en los comentarios cómo te parece ese lugar. Si tú irías aquí y también cómo te parece el precio. Yo pagué aquí 230 mil por dos personas y me parece muy, muy justo, un precio muy justo. Lo único que es un poquito difícil es llegar aquí porque la carrera es muy, muy mal. Pero ellos tienen un servicio por 25 mil cada persona por los dos, como, no sé cómo se dice, las dos vías, ida y vuelta, algo así se dice, creo. Y es necesario porque la calle está muy mal, no puedes ir con tu auto. Primero hay un perro aquí, miren. Hola, qué lindo. ¿Quieres ser mi amigo? ¿No? Nadie quiere ser mi amigo. Si te gusta este video o quieres ver más videos así, sígueme y dame un like. Y también sígueme en otras redes sociales como El Suizo Latino. Nos vemos otro día. Bye, bye. Chau. 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 Chau.